¡Bolitas! ¡A ver! ¡Suelvo por mi compa! ¡Ahí pongan buena cara, bonito! Están sacando de cinta Si quieren salir de cinta pongan buena cara, compadre ¡A ver! ¡¿Qué te damos? ¡Fuimos! ¡A ver! ¡Ven con la sesión! ¡A ver! ¡Ven con la sesión! ¡A ver! ¡Ven con la sesión! ¡A ver! ¡Seguimos en las que las unas personas! ¡Vamos a empezar a buscar! ¡Que eso funcionaba la santa! ¡Que es lo que eran las sorderas! ¡Ven con la sesión! ¡Ven con la sesión! ¡Orá...! ¡Ven con la sesión! ¡Ven con la sesión! ¡Ven con la Years! ¡Ven con la.-C ¡Yud con la sesión! Esta es la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Esta es 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 la vida.